¿Qué tal amigos? Buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más a este espacio de opinión. Bueno, el próximo domingo, Egidio Torre llegará a la mitad de su gobierno en medio de muchas expectativas. El gobernador en tres años de administración ha visto y experimentado de todo. La crisis de inseguridad, los apuros financieros, la transición política federal, las derrotas electorales, trastornos y presiones políticas de distintas maneras. Los obstáculos más difíciles que gobernante alguno haya tenido, Egidio, creemos, ya lo superó. Han sido tres años de aprendizajes intensos, de sortear situaciones adversas y caóticas. Por eso, después del domingo, Egidio deberá tener la inteligencia y la información para enrutar a Tamaulipas por el camino correcto, que le permita tener un cierre seccional tranquilo y que dé certidumbre a los grupos políticos que esperan un gran golpe de timón en su gobierno. Egidio Torre sabe que después de estos tres años deben de venir las grandes alianzas con todos. Ganar la elección federal del 2015 y apoyar a Enrique Peña Nieto para que tenga un Congreso federal que le permita gobernar a modo del país. También deberá apuntalar y fortalecer sus proyectos políticos para el 2016 y empezar a sumar para incorporar a todos los actores para que el PRI como partido siga siendo gobierno en Tamaulipas. La primera asignatura de Egidio a partir del lunes, creemos, sin duda deberá ser la de elegir a un presidente del PRI que una, que inspire confianza, que haga la tarea política que no se hizo y que inicie la gran reconciliación de todos los tamaulipecos. Hoy Egidio, después de lo que ha pasado, debe de tener en el PRI o debe de llevar al PRI un presidente que haga mucha política, que no hicieron los Lucinos, los Ramiro y los Morelos cuando este último estuvo en la Secretaría General de Gobierno. El próximo presidente PRIista de Egidio está obligado a ir a México a sumar a los del centro que hoy andan sueltos y jugando por la libre la sucesión tamaulipeca. Deberá también tocar las puertas del PRI nacional, de la Secretaría de Gobernación para que lleve información fidedigna de que en Tamaulipas está en armonía con la Federación. El dirigente PRIista de Egidio está obligado, o estará obligado, a ser el interlocutor confiable que le ha faltado al gobierno con los grupos opositores del Estado y que hoy están desatendidos e ignorados. Manuel Muñoz Cano, Antonio Martínez Torres, Oscar Almaraz y Miguel González Salúm son cuatro opciones a escoger que tiene Egidio. Cada uno de ellos tiene cualidades y virtudes, pero será el gobernador el que en un análisis serio de conveniencias e intereses políticos decida cuál es el que reúne el perfil para su gobierno. Manuel Muñoz fue el hombre más cercano a Rodolfo Torre, es un hombre serio, es capaz, disciplinado, demostró oficio en Reynosa cuando se enfrentó a Francisco Javier Cabeza de Vaca y lo venció. Es de los políticos a quien se le abrió las puertas después de la crisis política con los exgobernadores y demostró lealtad. Antonio Martínez Torres es otra opción, tiene una aprobada experiencia, fue secretario general de gobierno y tiene carácter. Sus malquerientes lo cuestionan por haber ido al PRD en su momento. Este pudiera ser uno de sus pecados, pero ahí está y es una de las propuestas que pudieran beneficiar a Tamaulipas en el partido. Oscar Almaraz, otro operador político impecable, institucional, negociador y conocedor de los grupos, tiene una gran ascendencia entre los puristas, esa es su otra opción. Y Miguel González Salúm pudiera ser el que menos credenciales trae, pero reúne el perfil para ser un bel líder del partido. A estas alturas, incluir o sorprender al auditorio estatal con figuras o nombres ajenos no sería una buena señal. Los tres años de aprendizaje y la sabiduría que hoy le asiste al gobernador Egidio le da la información para no equivocarse y emprender la segunda parte de su gobierno con síntomas y signos de esperanza. Las expectativas son muchas y el voto de confianza hacia Egidio sigue vigente. Esperemos que pasa. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.